¿Cómo va Sofía? Buenas tardes, extrañada de nuestra cortinita Se olvidaron de la cortinita, primer reclamo Eso es Mario Ávila, es la culpa de Mario Ávila Todo recae, todo recae Bueno, soñemos, soñemos o imaginemos que la cortinita ya pasó Bien Entonces, buenas tardes a la audiencia Efectivamente, vengo por las buenas y las otras Habitualmente, en este horario, está un poquitito antes Esta es una compañera nuestra, que es Sara Gutiérrez Quien generalmente se acerca hasta acá, hasta ahí Así es Pero hoy me tocó a mí, porque armamos equipo Entonces, aquí estoy para... Bueno, empiezo a contar qué me trae Pero claro que sí Bueno, como que dentro de los temas Que han quedado como flotando en el aire Después de la cumbre social que tuvimos El 27 y 28, cumbre social Que tuvimos 27 y 28 en el Polimeni Bueno, hubo uno de los temas que salió en cierto modo Con alguna fuerza Tiene que ver con la trata de personas Además, porque tuvo un espacio previo El día anterior A la cumbre en sí Se hizo un foro muy interesante En la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales De la Universidad Nacional de Cuyo A donde se invitaron realmente bastantes Unas cuantas personalidades destacadas Que tienen que ver con el trata Con la trata de personas Hubo gente del gobierno de Mendoza Estuvo el subsecretario de Derechos Humanos A donde recae algún programa O digamos, a donde recae la competencia Para hacerse cargo del tema de la trata de personas Que relato un poco las experiencias Hubo gente de Uruguay De Chile Distintas organizaciones no gubernamentales Y gubernamentales haciendo una apuesta en común ¿Cómo es la situación en los otros países De Latinoamérica o de Sudamérica? ¿Es similar a la Argentina? ¿Argentina está mejor posicionada? ¿Peor posicionada que otros países? ¿Todos comparten la misma problemática? Bueno, la problemática en forma latente Está en todos los países, ¿no es cierto? Ni hablar Ahora, convengamos que tanto Brasil Como Argentina Han desarrollado iniciativas en ese sentido Que han tenido sus resultados Miren, hasta los numeritos podemos ver ¿No es cierto? En relación a los rescates Que sean Rescate de mujeres De mujeres Trata de personas Hagamos una aclaración que si se quiere es conceptual Trata de personas Tiene como dos grandes delitos ¿No es cierto? Que uno que tiene que ver Con la explotación laboral ¿No es cierto? Y otro que tiene que ver con la explotación sexual Y que generalmente se hace sobre mujeres y sobre niños Sobre mujeres, niñas y niños En menor medida varones Sobre todo, sobre todo, numéricamente Sobre mujeres y niñas Menores Menores Sí, claro ¿Cómo está la región? Bueno La Argentina En el año realmente Lo interesante es que Desde que nosotros tenemos la ley de De prevención Y asistencia Y rescate de las víctimas de trata Que es la 26.364 Y esto es considerado un delito federal Se creó una unidad de rescate De víctimas Entonces Y se ha creado Toda una infraestructura ¿No es cierto? En función de Ubicar aquellas Personas que sean víctimas De secuestro y trata ¿No es cierto? Y el resultado Y los resultados del 2008 Son interesantes Porque hay Desde que Se consideró Delito federal Se han rescatado 3.292 personas Estas cifras son de la Secretaría De Derechos Humanos De la Nación Porque la UFASE Que es esa unidad De rescate Depende De la Procuración Y tiene Digamos Es un ente de carácter federal ¿Se entiende? Y hay una Donde funcionan los entes de carácter federal En Buenos Aires Entonces Paradójicamente Claro En Buenos Aires Atienden En Buenos Aires Pero no Pero están de cualquier modo Comunicados Con Con todo el país Y a la vez Tienen una relación Estrechísima Con los órganos De gobierno Nacional Que en este caso Es la Secretaría De Derechos Humanos ¿Hice mucha ensalada con esto? No Más o menos Perfecto Claro Más o menos Más o menos Hay una política federal Pero atiende En Buenos Aires Bien Pero tiene alcances En las provincias también Digo yo Yo traigo esta cifra A cuento de que Que nosotros vemos Resultados concretos Situaciones De realmente Rescate de personas Por ejemplo Una de las exponentes Que era del CEDEJ Una 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 licenciada Chilena Ferrada De apellidos Si no recuerdo mal Hice una exposición Sobre la situación En Chile Y no se han No se han creado Instrumentos ¿No es cierto? El problema está Se sabe Existe Existen los prostíbulos Existen El tema es que La trata de personas Viene de alguna manera A recalar En esos lugares Como Como prostíbulos Cabaret Y todo este tipo Ahora la pregunta Esta que voy a hacer Es Entonces Termino la idea Sí Como no hay Como no hay Políticas No se puede Realmente evaluar No hay criterios De investigación De seguimiento Unidades Que Trabajen Efectivamente Y con Y con Tesón Se conoce Hasta por ahí No más No son Políticas Realmente Digamos Todavía está Todo muy En pañales Han empezado En Chile Pero en pañales Dale En los pueblos Pueblos chicos Por ejemplo Podemos pensar Las ciudades también Sí Pero Esto como ejemplo De lo que me parece Que es una situación Rara de comprender Los pueblos pequeños Hay prostíbulos Todo el mundo sabe Dónde está el prostíbulo En algunos De esos pueblos Los prostíbulos Se anuncian Con carteles gigantes Como Whisquería Exacto Siempre Ahora Si todo el mundo Sabe Que ahí hay chicas ¿Por qué no se Acude a esos lugares Directamente A rescatar a las chicas? Porque esos son Los nidos De la trata de personas Bien ¿Por qué? Porque la ley Esta ley Primero Este Aclaremos ¿Cuál es la situación? Hay mecanismos Por los cuales Esa chica llegó ahí Que tiene que ver Con la captación La han captado La han seducido Generalmente Con oferta de trabajo Generalmente Le hacen Una oferta de trabajo Que a veces Es Nunca es directa Siempre Mirá Que si yo Tengo una whiskería Es para que atendas Para que acompañes Es para que Bli, bli, bli Digamos que buena parte Son migrantes Por eso Aparece el tráfico Y trata de personas Absolutamente Este Vinculados Están enlazados Ambos No son lo mismo Pero ¿Qué pasa? Las rescatan Cuando llegan A las chicas Ellas dicen Que están ahí No, pero que ellas Están porque ellas Quieren estar Una de las grandes Grandes problemas De esta ley De la ley de trata Es el tema De lo que se llama El consentimiento previo Que Si la víctima La supuesta víctima De trata Dice que está Voluntariamente ahí El delito No existe No sé si Sí, sí, claro Sí Entonces es un trabajo Mucho más Mucho más Complicado Que este Que vos Porque hay que Llegar A ellas O llegar De alguna manera Desde puntas Diferentes Desde aquella Que luego Hay que buscarle Alguna vuelta Tener Demostrado Que por ejemplo La gente De las whiskerías Ha secuestrado Los documentos De esas personas O que Están reducidas En un ámbito Del que no se Del que no pueden salir Sin autorización Es decir Conseguir Inscribirlo Dentro del delito Es una cosa Un poco complicada Porque no es De llegar acá Que hasta En mi prostíbulo Yo llego Y todas las chicas Van a declarar Que a ellas Con engaños La llevaron A esos lugares Sí, claro Sí, que la ley Es abolicionista El país Es abolicionista El país es abolicionista Este país es abolicionista ¿Qué significa eso? Explíquenos, por favor Claro Hay quienes Hay quienes Hay quienes Tienen el criterio Que la El trabajo Que la prostitución Las mujeres En situación de prostitución Están Ejerciendo El trabajo sexual Hay incluso Quienes Se agrupan Como Meretrices Trabajadoras Sexuales Consideran Y este El dicho popular Es el trabajo Más viejo En el mundo Y qué sé yo El abolicionismo Es toda una corriente Que dice Que la prostitución No es un trabajo Porque es una denigración O que se puede llegar A la categoría De trabajo Algo que denigra Y digamos Que denigra Al ser humano ¿No es cierto? No se puede comerciar Con el cuerpo ¿Se entiende? Es decir Entonces Esto de que Este país Dice no La prostitución Es algo que no No se puede Considerar un trabajo Ni se puede reglamentar Ni dar Derechos sociales Si fuera un trabajo Si fuera un trabajo Quedarían Incluidas En todos los Todos los derechos Y obligaciones Que tienen los trabajadores ¿Verdad? En este caso No No podemos llevar A la categoría De trabajo Algo que realmente Es un delito Y que es una violación Directa a los Derechos humanos A los derechos Personales Humanos Entonces ¿Qué pasa? Este país Se declaró Abolicionista Entonces No está legalizada La prostitución Porque estos carteles No van a decir Prostíbulo Casa de tolerancia En algunas épocas De la historia Estuvo Casas de tolerancia Esto No va a decir Whisquería Cabaret Papi El rubro El famoso rubro Como el rubro El rubro se ofrece De acompañante Nunca dice Trabajadora Sexual Los eufemismos Que se usan Para Con esto Con esto No quiero decir Y quiero hacer Una salvedad Con esto Porque una Tiene que sentir O nosotras Sentimos un profundo Respeto Por aquellas personas Que están en esa situación Y han decidido Reconocerse Trabajadoras sexuales ¿No es cierto? Porque ejercen Porque lo hacen Y que desde ese lugar Reclaman derechos Atención sanitaria ¿Se entiende Lo que quiero decir? Perfectamente Atención sanitaria Es decir Claro Ellas son Los que Ellas son Las que están En ese trabajo Y que están En permanente Situación de vulnerabilidad ¿No es cierto? Que es una fragilidad Muy grande Fragilidad social Muy grande La de ellas Entonces Con esto Yo quiero decir No voy a denostar Que las Personas O las compañeras Que están en esa situación Reclamen Una serie de derechos Tal cual fueran Tal cual Como si fueran Trabajadoras ¿Se entiende? Bueno O que se consideren Trabajadoras Este país Es abolicio Sería La posición Sería No estar En contra De la prostituta Sino en contra De la explotación Efectivamente Efectivamente La explotación Contra Con Además Porque está Realmente Conociendo El paño Desde adentro Hay todo Un circuito Muy perverso En general Son migrantes Acá El porcentaje Que han aparecido En estos Últimos años De 500 y pico Es un Muy importantísimo De dominicanas ¿Cómo llegaron Al país Las dominicanas? Creyendo que tenían Alguna alternativa No que iban a llegar Además Es una cosa Tan tremenda Que ese No es una mentira Esto de que Entran en estos Pab Las Las Empiezan a Consumir ¿No es cierto? Pero no consumir Voluntariamente Acompañar en el consumo De drogas Quedan absolutamente Entrampadas ¿No es cierto? Entonces Bueno Yo lo que Quería Decir Estimado Santiago Porque No quiso decir Que él A pesar de que Ejerza la locución Eso ya no El escutor no dice Eso es para otras personas No, no Bueno Pero digo Me llamó la atención Digo Se despegó Pero es otro tema Está dentro del rubro periodista Estás ejerciendo La locución De hecho Claro Sí, sí Pero lo que pasa Está bien No nos salgamos No nos salgamos De la trata Que es mucho más importante Que es mucho más importante Dale Bueno Y entonces Este Bueno Es interesante Porque Entre los planteos Que hizo la Secretaría De Derechos Humanos Cuando vino acá Vino A propósito De la cumbre Del MERCOSUR Estuvo el Secretario De Derechos Humanos De la Nación Martín Fresneda Y entre las cosas Y entre las cosas En su ponencia Entre las cosas Que comentó Es que Hay una línea Que intenta No solo sostener Memoria, Verdad y Justicia Que tiene que ver Con la Con el juicio Por los delitos Que se ha cometido Durante la dictadura Sino que extender A otra Violación de derechos Y puso énfasis En la trata ¿No es cierto? Y nosotros Vemos que hay Intentos De instalar En el En la agenda Y como política Pública Este El abordaje De la trata De personas De este foro Que yo te comento Que fue Un día antes Y que Y que después Fue trasladado A la cumbre social Hay como dos cosas Muy importantes Y trabajo A hacer Una Uno Tiene que ver Con la sensibilización La advertencia A tantas jóvenes Que hay en situación De vulnerabilidad Que son fácil Objeto De la oferta De trabajo Mirá acá Yo tengo un trabajo En Neuquén Te llevo A A Neuquén Vámonos a trabajar A A Ushuaia O En la posibilidad De traslados ¿No es cierto? Con ofertas De trabajo Ofertas de trabajo Que no son claras Y que Este Hace falta Trabajarlo mucho Como una medida De prevención No es cierto Y la otra cosa Que es muy Muy delicada Es el tema De en qué situación Queda La persona Después que es rescatada Se produce rescate La UFAS Llega Declara Ahí ya se Queda Ya empieza Un proceso Judicial Después de eso No hay políticas Que contengan Y buena parte De las mujeres Vuelven a trabajar En la prostitución No sé si me A trabajar No A hacer ejercicio A la prostitución Miguel quería Preguntar algo O aclarar algo Le pido que sean breves Porque nos tenemos que ir Una breve pregunta ¿Y por casa Cómo andamos? ¿Acá en Mendoza? Sí Y en Mendoza Estamos Recién haciendo opininos ¿No es cierto? Esta nueva gestión Dentro de la Subsecretaría De Derechos Humanos Está intentando Armar algo Que tenga que ver Con Y han tenido Unos cuantos éxitos En relación A la trata laboral ¿No es cierto? Bien Se recordarán Rescates que se han hecho En los últimos meses Con el trabajo infantil Sí Trabajo infantil Sí Pero es un tema Bastante complicado Como todos los temas Que tienen que ver Con las mujeres Con los temas Que tienen que ver Con género La fuerte presión De algunos sectores Conservadores Fuera de micrófono Decíamos Todavía no tenemos El protocolo De aborto no punible Aprobado Es decir Que hay cosas Que realmente Cuastan mucho Le agradecemos muchísimo A Sofía de Andrés